¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Acucha TV. La invitación es para asistir una vez más a una nueva entrega de testimonios. Este ciclo que comenzamos hace poco tiempo y que pretende compartir con todos ustedes las experiencias de gente que ha dejado el corazón en esta empresa, que ha puesto todo lo que tenía, su espíritu, su alma, su inteligencia y todo el sacrificio al servicio de Acucha. Hoy tenemos un caso muy, muy, muy particular. Alguien que se le nota en cada gesto el amor con que está trabajando en esta compañía. Un camerunés que vino al Uruguay a jugar al fútbol y que jugó al fútbol. Jugó en varios equipos de primera división, pero en determinado momento tuvo que optar. O seguir jugando al fútbol o trabajar. Y el mejor trabajo del mundo, según él, es el que está realizando hoy. Conductor de Acucha. Obrero, propietario, un ejemplo de superación. Un tipo que dejó allá en Camerún 32 hermanos. Y que se pone muy feliz y pone muy feliz a su familia con cada logro que va obteniendo en nuestra empresa. El testimonio de hoy es con Cedric Chetú. ¿Cómo te va? Bien, ¿está vos? ¿De dónde sos? De Camerún. ¿Naciste en Camerún? Sí. ¿En qué lugar de Camerún? En Shabunde, la capital económica. Bien. ¿Cuántos años hace que naciste? O sea, ¿cuántos años tenés? Tengo 33 años. ¿Y qué haces acá en Uruguay? ¿A qué edad conociste que había un país en el mundo que se llamaba Uruguay? Realmente en mi país yo jugaba a fútbol, ¿no? Yo creo que yo conocí a Uruguay por, a ver cómo se llama, por Cavani. ¿Cavani? Sí. ¿Y jugaba de fútbol? Sí, y por Ricoba también, cuando jugaba en Inter. Jugaba en Inter. Y me encantaba su manera de jugar porque era suldo, porque yo también soy suldo. Entonces, casi jugamos como en las mismas posiciones, entonces me llama mucho la atención. Lo mirabas y soñabas con ser igual que él. Sí, sí. Bien. ¿Cómo es tu nombre completo? Mi nombre es Cedric Chetú. Ajá. ¿Un solo apellido? Sí, un solo apellido porque heredó ese apellido de mi abuelo, de mi familia, de mi abuelo, muy importante. Bien. ¿Cuántos hermanos tenés? Y decime la verdad. Sí, somos 32 hermanos. ¿32 hermanos? Sí. ¿De distinta madre, pero del mismo padre? Exactamente. Claro, porque allí existe la poligamia, ¿no? Exactamente. Es decir, un hombre puede tener varias esposas o varias mujeres. Así es. ¿Se usaba la ceremonia del casamiento? Sí, se usa la ceremonia del casamiento más al lado tradicional, ¿no? Es muy importante. En la primera fase son nivel tradicional. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Bueno, nivel tradicional, como un ejemplo. Sí. Mi papá se interesa a una mujer. Sí. Tiene que ir a ver la familia de esa mujer y se conversa y hace una ceremonia. Entonces, la familia de la mujer pide un voto de platas. Como dinero, como dinero, material, bienes. Entonces, se tiene unos acuerdos ahí y forma esa ceremonia tradicional. Y hace la comida, invita a mucha gente. Fiesta. Fiesta, exactamente. Mirá. ¿Qué hacías en Camerún? Yo en Camerún... ¿Estudiaste? ¿Vas a la escuela, liceo? Estudié, liceo, estudié hasta la facultad porque era una exigencia de mi familia porque mi papá era dos cosas que jugaba con él. A mí me gustaba jugar fútbol y él quería que estudiara. Claro. Eso pasa en todo el mundo. Exacto. No solo en Camerún. Exacto. Quiere jugar fútbol, bueno, hay que estudiar. Bien. ¿Qué idioma se habla en Camerún? Hablamos de idioma francés e inglés. Así que hoy por hoy Kucha tiene un chofer, un conductor cobrador que habla inglés y francés. Así es. No es común, porque capaz que es común que hable un idioma. Los dos, difícil, ¿no? Sí, porque mi país tiene esas culturas, que tiene una parte francés y otra parte inglés. Bien. Estudiaste y fuiste a la escuela. Sí. ¿Cuántos años son las escuelas? En la escuela tuve, bueno, gracias a Dios tuve la primera como todos los niños. Claro. Y hasta la facultad, ¿no? Bueno, no pude ya seguir la facultad porque después cuando llegué a ese nivel me tenía que elegir o la selección o estudiar, porque tuve la selección en mi país. ¿Cómo la selección? ¿Jugaste en la selección de tu país? Sí, de su 17, de su 20, de su 23. ¿Mirá? Sí. Si hubieras entrado a la facultad, ¿qué te hubiera gustado ser? Derecho. ¿Abogado? Sí. ¿Mirá? Siempre me ha encantado eso porque mi papá estuvo ese lado porque era diputado en mi país. ¿Tú eras diputado tu viejo? Mirá vos. Bueno, ¿y a qué edad tuviste que optar ese camino de estudiar o la selección? 16 años. A los 16 años dejaste de estudiar entonces. Sí, exactamente. ¿Y empezaste a jugar en la selección? Exacto. ¿Hasta cuándo? Yo tuve la selección, si vamos a contar, tres años más o menos. Tres años y después de tres años tuve un vínculo para viajar a donde, en Italia, después en Italia volví a mi país porque no quisiera mi papá que me quede allá porque quería que si me queda, lo tenía que tener un club, porque no tenía club, entonces volví y seguí en mi país con los campeonatos. Bien, ¿y cuándo te venís a Uruguay? Si yo no me equivoco, vine acá en Uruguay en el 13 de febrero de 2010. ¿Y por qué venís a Uruguay? Bueno... ¿Vos ya conocías a Uruguay por Cavani y por Recova? Exactamente. Una cosa es conocer un país, otra cosa es decidir venir. Exacto, exacto. Y realmente yo no averigué mucho por el tema del país Uruguay. Lo que a mí me interesaba era el jugador, ¿no? Y yo no sabía dónde se encontraba Uruguay, pero Cavani y Recova me encantaban esos dos jugadores. Y vi la manera como yo jugaba, me encantaba. Bueno, ahora, conocer a Uruguay mismo, yo nunca me desperté la mente para buscar y conocerlo, pero a mí yo imaginaba que Cavani y Recova son tan grandes jugadores a nivel alto, entonces el país realmente tiene un nivel. ¿Y por eso decidiste venir a Uruguay? Exacto. No es que decidió, no. No es que decidió. A ver cómo fue. Estuve un pase para ir a Uruguay. Era una transacción para venir acá a Uruguay a jugar a Peñalos. ¿Algún contratista? Exactamente. Ah, mira. Yo tenía un contratista allá en mi país y contrató acá. ¿Para jugar dónde? Para jugar a Peñalos. Claro. Venías a un país donde había grandes jugadores de fútbol y entre ellos un cuadro que es uno de los más grandes del mundo. Bueno, yo no sabía que era el más grande del mundo. No sabía. ¿Te estás enterando ahora? Exacto. No, ahora no. Cuando llegué... Ah, ya te habías enterado. Exactamente. Cuando llegué me preguntaba si yo sabía realmente cuál es el club. Digo, a mí realmente no me anima a saber el club. Lo que me importa es agarrar la camiseta y mojarlo, ¿no? Claro. Y jugar como tienes que jugar. Entonces cuando llegué acá, creo que llegó un viernes. Sí. Justamente domingo había clásico. Mirá. ¿Y fuiste a verlo? Sí. Y ahí te enteraste de la rivalidad entre Peñalos y Nacional. Exactamente. Más allá de las bromas, tanto Nacional como Peñalos son los dos más grandes de este país. Exactamente. Pero había un problema. Había un problema que el hombre el cual que me recibió era Nacional. No. Sí. Y me dijo, mirá, vas a ver el grande club en el mundo de Uruguay. Digo, ¿cuál es? Me dice Nacional. Bueno, me hablaba en inglés, ¿no? Claro. Entonces, el día que fui en el clásico, me senté. Empezaba a mirar el fútbol. Era buenísimo. Pero había una cosa que me llamó la atención. ¿Cuál? La hinchada. De los dos. Sí. ¿Allá en Camerún no es así? Sí. No es tanta hinchada como acá, pero la hinchada que me marcó mucho es Peñarol. La manera, yo para mí, particularmente, cuando teme fútbol, yo a mí lo que me anima más es la hinchada. Que te alienta, el aliento de la hinchada. Exactamente. Entonces, yo empecé a soñar, ¿no? Empecé a soñar y digo, ese realmente es lo que quería. Eso es lo que quiero. Exactamente. Porque cuando entré en la cancha, escuché los gritos, escuché el ánimo, motivación. Si ponía, metes 50%, allá, chabam, metes 100%. Exacto. ¿Y ahí qué? ¿Decidiste ir a Peñarol? Exactamente. Mira, antes de contarme cómo llegaste a Peñarol, quiero que me digas la verdad. Sí. De 1 a 10, ¿cómo era Cedric de número 10? Cedric, realmente, era uno que en la cabeza quería aprender. Ah, bien. Quería aprender. En toda la forma, no solamente fútbol, pero en la vidas. Bien. Yo sabía que la vidas tiene muchas sorpresas. Sí, claro. Y no sé, mañana no sabemos lo que puede pasar. Entonces, lo que ponía en mi posición es que quiero aprender. Bien. Entonces, eso me animó a poder superarme de toda la forma en la vida. Y llegaste a Peñarol. Contame cómo fue la llegada a Peñarol. Bien. Llegó a Peñarol, lo que pasa es que llegó un momento que había cinco cupos de... De extranjeros. De extranjeros. Ese conocimiento porque me ayudó bastante. Mira. ¿Y después del tanque? Sí, después del tanque. ¿Cuánto tiempo estuviste en el tanque? Todo un año. Ajá. ¿Y después? Y después me tenía que ir a Fénix. Y Fénix tuve como siete meses y había una posibilidad para ir a Tacuarambó, ¿no? Y me dijo, Contratita, mira, desde que acá, como no estás jugando tanto, creo que Tacuarambó es un club más bajo nivel, pues le puedes crecer a tu nivel fútbol ahí para poder adaptarte, ¿no? Porque cuesta la adaptación en el país, ¿no? Es muy complicado. Primero, el problema que tuve es el tema del frío. Muy complicado. ¿Te molesta el frío? Me molesta. ¿En Camerún hace calor todo el año? Sí, exactamente. ¿Qué temperatura? Por lo menos 45 grados. ¡Ulalá! Sí, 45 grados. Que andas sin ropa todo el día, un york. Es sube hasta 50. Ajá. Sí, pero lo bueno es que es un frío, es un calor seco. Seco. No se sufre tanto. Exactamente. Acá el frío es húmedo y es peor. Exactamente. Y fíjese bien que allá en mi país, a uno clásico, muy complicado, por sacar puntos, le ponen a la minoría, ¿puedes imaginar? ¿Ah, sí? Sí. Jugamos acá a las 20 minutos, descansar, tomar el agua, cambiar la camiseta. Bueno, contame, el tanque Fénix Tacuarembó. ¿En Tacuarembó cuánto tiempo? Tuve un año en Tacuarembó. También. ¿Y después? Ahí tuve problemas de la rodilla. Ah, claro. Exacto. Tuve problemas de la rodilla y entonces ahí empezó la historia. A ver. De hecho ya empezó, bueno, tuve problemas de las rodillas y no podía seguir. Entonces, la actuar era que tenía que tratarme de ir haciendo fisioterapias y luego un año que firmó ya se me acabó. Claro. Y me dijo, ¿te acuerdas? Porque no podía firmarme de nuevo a un jugador que no puede contar. Claro. Ocupabas un cupo y estabas lastimado. Exactamente. Entonces ya empezó la lucha. La lucha, empezó la lucha a la vida, ¿no? Sí, sí. Y hay que elegir o seguir o no. Era impresionante. ¿Pensaste volver a Camerún? Sí, pensé porque ese momento, los momentos más difíciles que estaba pasando y estaba en contacto siempre con mi papá y con mi mamá y bueno, me animaron y tenemos una manera como africanos, salí país, queremos ir para adelante y no volver para atrás. Claro. Y yo creo que es una educación que era nosotros que la vida hay que ir para adelante y no para atrás. Bien, entonces, esa educación ya la tenías. Bien. Entonces, llego acá con esa situación y empecé a hablar con ellos. Yo me animaba que puedes seguir para adelante. Seguro. Que no hay problema, nosotros te apoyamos. Claro. Quédate tranquilo, que estamos bien. ¿Vivías, tenías dinero, cobrabas en esos clubes como para vivir? A veces sí, a veces no. Ajá. Y cuando no, ¿qué pasaba? Cuando no, lo que necesitabas solamente es una cosa más impresionante acá en Uruguay que yo lo vi, más al interior. El interior tiene una manera impresionante. Muy familiaros. Sí. Muy humanos. Sí. Muy gentes. Si precisabas un plato de comida, te lo daban. No, no. Terminaba la práctica, había como cinco personas que me invité a casa. ¿Mirá? Sí. Y cuando terminaba... ¿Vos elegías a qué casa ibas? Exactamente. Y además, se enojaba. Si no ibas. A uno, si no iba a la casa, se enojaba. Entonces yo no sabía a quién elegía. Claro. Entonces lo que tenía que hacer, yo decía, bueno, sí, sí, yo te aviso. Claro. Entonces, empecé a elegir yo. Claro. Bueno, voy a la casa de tal plano. Al que cocinaba mejor. Y bueno, algo así. Entonces, mientras que íbamos en camino, cuando volvía a la casa, paramos ahí a un almacén, yogur, fruta, en la bolsa. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, esa cosa me marcó bastante, me marcó muchísimo. Sí, sí, sí. Y la verdad que le llevo el arma a cualquier momento que voy para allá o a Tacuambo, la verdad, fue una buena historia. Bueno, ¿y cómo sigue tu vida después de eso? Bien. Después de eso, por el tema del fútbol, yo tenía que tomar la decisión, porque vio que no podía renovar el contrato, entonces tomó una decisión, bueno, la vida yo creo que hay que hacer un cambio. Primera instancia, sueldo. No te pagabas regularmente el sueldo. Quiero que Obama hablaba, no tenía futuro, según lo que yo veía. Yo, hay que tomar la decisión. Pero que ya me te acuerdas en vos, es un pueblito. Claro. No puede. No tiene demasiado desarrollo. Exactamente. No podías ir para adelante como vos querías. Exactamente. Entonces, lo que hizo, pedió que voy allá a Camotevido para vivir. No, con el contrato. Y me dijo, no, haz lo que quieres tu problema. Y bueno, está muy bien, muchísimas gracias. Te peleaste con el contrato. Exactamente. Y ya me cortó, porque antes eso tenía que terminarlo, tenía que hacer un contrato con Peñarol todavía. Claro, claro. Entonces, además, había un negocio atrás. ¿Cuál? Un negocio en el cual yo tenía que ir a Peñarol, pero contrato. Y ya tenía que ganar más plata. Y pidió más plata. Y le dijeron que no. Claro. Entonces, vine a un jugador de Colombia, Mejía. Sí. Vine a mi lugar. Sí. Ah, mira. Ya te doy cuenta. Entonces, eso me dio más rabia. Claro. Más que, bueno, voy a tomar la decisión porque no es solamente vivir fútbol. Bueno, eso habló bastante el apoyo de mi familia. Sí, sí, sí. Me ayudó bastante para tomar esa decisión. Claro. Y está, tomó la decisión y digo, bueno, está, no voy a seguir viviendo de pedirme de oculta cuarembó con la gente. Digo, voy porque la verdad que está todo bien. Muchísimas gracias por todo. Me tengo que ir. Y te viniste a Montevideo. Me vine a Montevideo. ¿A dónde? Bueno, ahora, conocí a un amigo que vivía allá para Atlántida. ¿Qué qué? Atlántida vivía. Ah, sí, Atlántida. Entonces, mientras que estaba haciendo la fisioterapia por médica uruguaya, entonces iba a Atlántida con él porque tenía un poquito de plata para poder sustentarme un darte una mano. Exactamente. Yo tenía un poquito de plata. Él también me apoyaba porque estaba jugando un club ahí que se llamaba, no me acuerdo bien el nombre. ¿Parque de Plata? Parque de Plata. Exactamente. Entonces, fui allá y estuve practicando ahí para que Parque de Plata, para poder recuperar rodillas y todo. Claro, claro. Y bueno, entonces, estaba dando gusto en la vida de Montevideo, ¿no? Entonces, iba de allá de Parque de Plata, Atlántida, para acá a Montevideo para la fisioterapia, iba todo el día, ¿no? Seguro. ¿En qué ibas? De Omnibus. De Omnibus. Sí. ¿De qué empresa? Bueno, realmente no elegía empresa. Ah, ¿de el primero que llegara? Lo primero llegaba y yo tomaba. Bien. O C4, o creo que, si no me equivoco, de 10, algo así. Sí. Copsa o Cutsa. Copsa, exactamente. Entonces, tomaba ese Omnibus para ir a hacer la fisioterapia acá y iba visitando Montevideo de lo que antes no hacía, ¿no? Y vine acá a las 8 de la mañana, pues volví a comer a las 6 de la tarde. Estaba visitando, conocía. Conocía. Exactamente. Entonces, un día llegó un momento que me sentía bien. De la rodilla empezaba a practicar con el parque de platas. Un día, volví a seguir con la fisioterapia y encontré con el médico de la selección, que murió. Sí. Y estuvimos hablando un poquito ahí y le hablé de mi situación. Me dice, sí, seguí así, voy a poder seguir la fisioterapia. Voy a empezar. Pero mi mente no era tan, volvía a jugar al fútbol. Ya empezaba a cambiar mi mente. Para otras cosas. Exactamente. Primero, ¿por qué? Porque los sustentos financieros no... Se acababan. Se acababan. Y el fútbol no te daba mucho. Exactamente. El fútbol te paga, uno te paga. Entonces, era un jugador que veo que el tiempo estaba pasando y no podía concretizar lo que venía a hacer. Claro. Entonces, empecé a paquer plata con mi amigo y todo. Entonces, tomó un día, bueno, está, vamos a empezar a buscar las vidas. Entonces, tenía un compañero que trabajaba en guardia de seguridad. Entonces, y mi amigo me llamó a su amigo para decir, mira, yo tengo un amigo acá que quiere trabajar. Era diferente, algo así. Sí, 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 sí. Entonces, el hombre le dijo, su amigo le dijo, no, decile que vaya a tal lado y se presenta ahí. Justamente me fui allá. Cuando fui allá, entró, me recibieron la gente como si me conocía. Bueno, era una cosa sorprendente. Claro. Entró de dónde es, de Camerún. Entonces, de Camerún justamente había dueño que se llamaba Guarino. Entonces, entró y empezamos a hablar en francés. Ajá. Y yo, pero eso, hombre, no me conozco. Y ella me decía, no, porque tú en Camerún acá trabajando, no trabajo más. Y todo. Y me dice, senta en mi oficina, empezamos a hablar. Entonces, desde tomarme trabajo estaba conversando con lo que. Claro, claro. Entonces, después me llamaron para tomar todos mis datos. Fui con el psicólogo, encantado. Y fui con el hombre ahí que toma a la gente. El hijo juega de fútbol. Ah, mira. Empezamos a conversar, dialogar. Y le gustó mi manera de conversar por el tema de fútbol. Entonces, en dos días te llamamos. En dos días me llamaron justamente. Vino para el trabajo. Me preguntaba, decime, ¿dónde quieres trabajar? Me dije, ¿dónde vivís? Primero. Yo viví en Paralándida. Me dice, mira, no tenemos lugar de guardia de seguridad ahí. No sé, no sé cómo vas a hacer. Y le digo, bueno, no sé. Me dijo, mira, tenía un compañero tuyo. Que trabajaba acá en Nañón. Nañón, ¿dónde está Cusa? ¿Conocés a Cusa? Y yo, no, no conocí Cusa, el trampol. Sí, sí, algo así. Entonces, bueno, está. Entonces, sí, esa trabajó ahí. Entonces, yo voy para ahí, entonces. Me dijo, bueno, está. Le ponemos así. Vino el día. Hicimos todo lo que tenía que hacer. Firmé el contrato por tres meses. Y el día siguiente empecé a trabajar. Fui a Cusa. Llegué la hora ahí. Empecé a trabajar. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Bueno, lo primero que hizo, realmente, bueno, yo soy creyente. Sí. Y creí claramente en Dios. Bueno, digo, si ese camino es por algo, entonces hay una salida acá. Algo muy importante para mí. Algo va a venir. Cuando venía mañana, hola, buen día, buena tarde, buen día. Entonces, marcaron la gente, los funcionarios que usan. A ver quién es ese. Porque según de hecho, que lo que viene como guardia de seguridad, y es como duro, firme. Claro. Claro, serio. Exactamente. Entonces, a ver quién es esa persona. Claro. Entonces, ya empezaba a buscar la manera mía. Mi simpatía saludaba a todo el mundo. No hacía diferencia a nadie. Entiendo. Entonces, tomaba todos iguales. Claro. Entonces, saludaba. Entonces, ya le marcaron. Un día, había una señora a la oficina que se llama Lucía Campitera, y compró un auto. Entonces, no sabía cómo estacionar. Entonces, antes yo hablaba con mi jefe de guardia de seguridad. Mira, yo tengo libreta, digo, yo sé manejar. Entonces, hablamos del tema de manejo. Entonces, un día la señora dijo, a ver quién me puede ayudarme para estacionar el auto. Le estacionaste el auto a Lucía. Digo, yo lo puedo hacerlo. Y me llamó la radio, me dijo, oh, vení, yo tú vení. Digo, voy. Me dice, bueno, vos que me dijiste tanto que se ha manejado. A ver, lleva el auto a la señora a estacionarlo. Dígale, le estacioné. Me dijo, gracias. Y un día estaba ahí en la puerta de la oficina del hall. Y estaba hablando, creo que con el Fernando Oshero. Y había el otro director. Y que estamos conversando. Y Lucía estaba ahí abajo agradeciéndome de lo que hizo para estacionar el auto. Justamente vino Juan. Bueno, antes de eso, trabajaba guardia de seguridad. Como yo tenía, como me enseñaron que tiene que ser firme, todo lo que entra, todo lo que sale, tiene que saberlo. Claro. Entonces vino Juan el primer día. No sabía que era Juan. Le paré. Y le digo, buen día, señor. Me dice, buen día. ¿Me puede darme tu dato porque tengo que notar? Me dice, sí, sí, sí. No hay problema. ¿Y te dio? Me dio los datos. No me dijo nada. Yo no sabía quién eras. Claro. Yo era puesto de solo y bueno, está ahí. Claro. Exactamente. Y tenés que hacer lo que me pidió a trabajar. Tenés que hacer lo que tenés que hacer. Exactamente. Me pidió datos. Entonces me dije, ¿vos sabés quién sos? Le digo, disculpame, no sé quién es usted. Pero por respetos es lo que me pide para hacerlo acá. Me dice, sí, sí, no hay problema. Entonces se fue a la oficina y preguntaba quién era la persona que le paró ahí abajo. Claro. Porque realmente en lo que trabajaba ahí ya sabía quién era. Todo el mundo lo conocía. Claro. Cuando venía, él abría la barrera, pasaba nomás. Pero yo, como no lo conocía y aparte, yo creo que vino con un auto chiquito, una chevre, algo así. Un chevre chiquito. Sí, sí, sí. Entonces no me llamaba la atención. Igual que sea el auto grande, para mí era igual. Entonces tienes que pedir los datos y cuando voy a entrar tienes que pedir los datos. Y luego cuando salís tienes que agradecerte, vos no estás. Sí, sí, sí. Y está. Entonces se fue a la oficina y preguntaba quién eras. Digo, es un muchacho que trabaja en guardia de seguridad. Sí, es nuevo. Ah, bien. Él no dijo nada. Un día vino otra señora también, que también, que todo el mundo lo conocía, le paró. Y le llamó la atención también. Y ella empezaba a preguntar, a ver, ¿quién es ese muchacho? Y le empezaba a comentar, él averiguó al encargado, a ver, ¿quién eres? Entonces es un muchacho nuevo, porque trabaja ahí y todo. Y me pidió el dato. Pero eso me está llamando la atención. Porque cuando yo paso acá, nadie me para. Mira. Porque ya me conocen, pero realmente me tienen que pararme. Claro. Entonces el rumbo empezaba a caminar. Mientras eso, con la gente en la oficina, éramos simpáticos con todo el mundo. Ya me conocía, me saludaba. Y era como familia para mí. Sí, claro. Bien. Entonces el otro día allá en la oficina, como te comentaba, porque adelanté. Entonces Juan vino y dijo, ¿qué está hablando usted ahí, parando ahí? Hablando una broma. Ahí Luis Alenón, porque a él me ayudó a estacionar mi auto y lo estaba agradeciendo ahí. Vino Fernando y todo, y estamos comenzando. Bien. Antes de eso, yo había hablado con el hijo. Y yo pensaba averiguar quién era yo. Claro. Yo no sabía que averiguaba quién era yo. Realmente lo que yo sabía, yo iba a trabajar. No te lo iban a decir. Exactamente. Entonces, ella sabía quién era y de dónde venía. Pero no sabía que ella me conocía. Claro, claro. Entonces un día Juan le dijo, a ver, ¿qué está hablando usted ahí? Y yo, no, porque estacioné el auto de Lucía. Me dice, ¿vos sabes manejar? Y yo, sí. Vení. Entonces fuimos allá, allá en la cantina empezamos a conversar. Me dice, ¿qué tal? ¿Vos vas a querer seguir jugando fútbol? No, no, perdón. Me preguntó, me dice, ¿vos da lo que tú y Tacuano vos verás? Que iba a venir a Peñarol. Sí. Le digo, sí. Me dice, ¿qué pasó? Le contaste. Sí, no. Le digo, no me pregunte a mí, Juan, porque vos sabés historia. Claro. Porque yo sé quién es vos. Claro. Porque vos sabés historia de Peñarol y ya sabía quién iba a entrar, quién no iba a entrar. Claro. Me dice, sí, sí, sí. Lo que pasa es que fue un mal negocio. Bueno, ¿quieres seguir jugando fútbol? Le digo, Juan, mira, está todo bien, pero no. Me dice, ¿y qué te gusta hacer? No, lo que hay para trabajar. Claro. Querías trabajar. Exacto. Me digo, mismo como tengo esa ropa de guardia de seguridad, que sea lo que sea, bueno, mismo como camiseta de fútbol, lo tengo que cumplir. Cúmplelo con alegrías. Claro. Que sea menos grande, lo cumple con alegrías. Bien, me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. De tanquero, bueno, como decir, que está manejando, ¿qué te parece el Omnus? Lo miraba así. Muy grande. Mira, mira, bueno, nunca manejé el Omnus, entonces nunca manejé. ¿La libreta dónde la habías sacado? ¿En Camerún o acá? En Camerún. Ajá. La libreta la vi gente todavía. Sí, sí, sí. Entonces digo, sí, ¿por qué no? Como yo era un muchacho muy, muy, muy decisivo, motivoso, yo sabía que, bueno, está. Si ya para manejar, si todo maneja, yo puedo manejar también. Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? Seguro. Entonces, digo, no, no hay problema. Bueno, vamos a conseguir un formulario. Llegó, fue mirar. Empezó ahí a lo que se llama práctica, ¿no? Practicar. Fui a ver al jefe de transporte para coordinar el horario. Me dijo así, mira, hacemos una cosa. Vos no vas a dejar de trabajar porque vas a practicar porque si no, no vas a comer. Claro. Perfecto, estamos bien. ¿Te hizo combinar los horarios? Sí, me dice, no, no me hizo combinar, me dice solamente así. Lo horario que te quiere, que vos querés que te practique, dice, dígamelo y ya está. Ajá. Me quedo así, sorprendido. ¿Cómo puedo decir que tengo que elegir horario? No, para mí no suena. Me dice, decime, pensalo y decímelo. Y anda a hablar con el instructor. Lo horario que vos querés. Bueno, llegó y habló con el instructor, pero se quedó sorprendido. ¿Pero cómo te va a dar un horario? Bueno, es lo que me dije él. Seguro. Me dice, por favor, vamos a tener un acuerdo, vamos a hacer un acuerdo de la cual que tú puedes poner tu disposición de lo que nosotros hacemos como horario. Claro. Bien. Digo, no hay problema, vamos a hacer una cosa, ¿qué horario que usted me puede dar? Me dice, de mañana, ¿qué te parece? Bueno, mañana a las 5 de la mañana, como son nuevos, empezamos a las 5 de la mañana. Claro. Y yo entraba a las 6. Claro. Me venía bien y bien, una hora de práctica y bien y bien. Claro. Así empezó el tema, lo que se llama esa empresa CUSA. ¿Cuánto tiempo te llevó la práctica? La práctica, sin apurarme, realmente me llevó como 7 meses, 7, 8 meses, sin apurarme, porque antes eso yo hacía muchas cosas más, porque vine acá a Montevideo, no quería dejar el fútbol, como tanto me encanta el fútbol, que en un momento me dice, ¿puedes volver de nuevo? Sí, sí, sí. Entonces fui a Basáñez, entonces empecé a practicar Basáñez, conocí al presidente Basáñez, me dijo, mira, tengo un torneo para en Italia, para probar allá, entonces yo tengo contacto, y ya empecé a animarme un poco. Entonces iba trabajando, volvía, bueno, primero iba haciendo la práctica, el trampote, trabajaba y de arriba a practicar, era, bueno, no sé, era una locura. Claro. Pero tanto como una locura, yo no notaba que era una locura. Porque lo disfrutaba. Exactamente. Entonces empezaba así, llegó un momento cuando murió el presidente, porque ahora ya se terminó todo, entonces vamos a ir a fútbol porque ya no vamos a ir. Claro, se terminó ahí. Exactamente. Entonces empezamos por el tema de transporte. ¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando de chofer? De chofer, ponele, ya vamos, ocho años. ¿Y qué tal? Bien. ¿Estás contento? Sí. ¿Te casaste acá? Sí, me casé, sí. Ajá, ¿cuánto hace? Hace tres años, tres años va a cumplir 16 de agosto. Bien, ¿tenés hijos? Todavía no. ¿Todavía no? No. La idea es que sí. Exactamente. ¿Has tenido algún problema en el Omnibus? Te pregunto porque en Uruguay seguimos diciendo que no somos racistas, pero seguimos pegándole a los que son negros. De una o de otra manera le pegamos. ¿Has tenido problemas en ese sentido? Sí, bastante. Varias veces. ¿Sí? Sí. Varias veces. ¿Qué te dicen? Yo te voy a comentar una historia. Una historia impresionante de lo que vivía arriba del Omnibus. Bueno, es la primera vez fuera del Omnibus. Sí. Yo me acuerdo un día, hace como un año que llegué acá en Uruguay. Sí. Caminabas unas veredas. Vino una muchacha, ponete 30 años. Cambió de rutas. Me quedo parado. Me pregunté, ¿será que tengo algo en mí? Porque la manera que me miró cambió el carril. Guau. Para ahí empezaba a mirar, empezaba a analizar. Digo, puede ser que tengo algo. Empezaba a mirarme de abajo. A veces si hay un pecho me puede mirarme porque me impactó muchísimo. Empezaba a sentirme medio triste porque yo, a ver, pensaba que cuál es la diferencia que tengo yo, si tenemos la misma cara, cuál es el problema que tiene diferente piel. Me marcó muchísimo. Entonces, empecé a analizar. Digo, el fútbol me pasó lo mismo. Entonces, ya me empecé a cambiar la mente. Digo, ciertamente que esa gente no sabe realmente. Pero el racismo he escuchado en varios lugares. Arriba el lombo trabajaba un día. Paró un coche, un coche adelante mío. Cargó a la gente y se fue. Había un matrimonio que venía atrás mío con un auto. No la vieron. Entonces, cuando me abrí me fui. Entonces, la muchacha bajó corriendo. Pero ya me abrió y no podía llamarme de nuevo. Me siguió. Andaba para 128. Me siguió hasta Palacio. Me dijo, yo corría y no me evite. Digo, vos estabas en la parada. Me dice, pero yo corría atrás del lombo. Tienes que estar en la parada. Me dice, no, no, no. Vos me tienes que esperar. Me digo, no, no tienes que esperarte. Me dice, si vos no sabes manejar, vos no sabes trabajar. Anda a tu país negro de miedo. Y la única palabra. Y yo miré el espejo adentro. Contré un silencio arriba del lombo. Y me seguía hablando. Mucha, mucha puteada. Le dije, en frente mío, ¿no? Entonces, yo paga mi boleto primero. Me pague el boleto. Le digo, ¿de dónde eres tú? Me dice, uruguayo. Muy bien. ¿Estás seguro que es uruguayo tú? Me dijo, sí. Me parece que no. Si tú eres uruguayas, voy a saber que no eres uruguayas. Tú eres también extranjera como yo. Porque los gallegos vinieron acá. Y acá los uruguayos mismos, los indios, no son más los indios. Claro. Son todos mezclados. Entonces. ¿Vos venís de alguien? Primero. Antes de decirme, negro de mi edad, anda a tu país, por lo menos yo sé dónde vengo yo. Pero tú no sabes dónde vienes tú. Claro. Porque preguntas a tu abuelo, tu bisabuelo, ¿de dónde venís? Seguramente de allá. Exactamente. De Europa o de algún lugar. Entonces, antes de hablarme, negro de mi edad, anda a tu país, tú también y tranquilo acá. Entonces, mientras que vamos a hablar, negro de mi edad, pregunta primero a tu familia y después venir decirme, negro de mi edad, yo sé dónde vienes. Es muy común eso. Sí, es muy común. Sí. Un día estuve trabajando también en CA1, un muchacho, subió, empezó a putear, había un muchacho chino, le empezó a putear a chino, le habló cualquier chino de mierda. Y yo no le dijo nada, al final volvió a hacer camión, me dice, vos también, yo creo que tuve extranjero. Usted que viene acá sacando trabajo a los uruguayos, y se enriquece de plata y se van. Yo que no tengo trabajo, excusa le da trabajo a vos, me tiene que dar trabajo a mí. Wow. Le digo, mire, ¿tienes ganas realmente de trabajar? Me dice, sí. Le digo, me parece que no. Porque si tienes ganas de trabajar, tienes que buscar trabajo. Ciertamente que has tenido trabajo, no cumpliste. Viniste tarde, faltar. Claro. Ahora, uno viene para trabajar, vos te quejas. ¿De dónde eres tú? Me dice uruguayo. Digo, no. Me dijiste lo mismo. Lo mismo. Y terminando convencido que venía de la familia de italianos. Entonces, vos todos extranjeros como yo. Claro. ¿Siempre trabajaste de obrero esos ocho años? No. ¿O esos nueve? No, no. Vamos a dividir en dos. No en medio, sino en la cortita de un año. Tuve, cuando entró Cusa, por la gracia de Juan y la familia que Cusa, siempre mucho me ha apoyado, me ha dado los ánimos por esa tarea, diciendo que tú puedes. Y yo agradezco a toda esa gente. Mira, primer año estuve como obrero. Y ese obrero entró con la mitad de sueldos. Yo creo que realmente ganaba como 13 mil pesos. Y una cosa increíble es que mi mamá tenía hepatitis B. Lo tenía que, ¿qué? Girar las platas. ¿Ah, sí? Sí. Y se la girabas. Sí. Y ese momento, ese lazo momento, podía, buscando, trabajando un poquito para atrás con una ayuda de un compañero interno que te daba para poder trabajar. Un año trabajó de obreros. Por la oportunidad de poder comprar un omniscomo para ser como propietario, como accionista de empresa. Sabes que la cosa lo más, lo más, yo creo que si no me equivoco, el día cuando firmé el contrato, cuando compré la parte del omniscomo, perdón, yo creo que estuve hablando más de tres horas con mi mamá. ¿Cómo hablabas con tu mamá? ¿Por teléfono? Sí, hablaba por teléfono. Porque en ese momento no había WhatsApp diario. WhatsApp era, no existía. No existía. Tienes que gastar por lo menos 3 mil pesos para poder hablar. Y bueno, he hablado con mi mamá casi como 5 horas más o menos. Porque estaba muy contento, estaba muy animado, contento de decir, vengo a un país, poner manos vacíos, teniendo un parte del omnis. Yo creo que acá agradeces, ¿verdad? Claro. ¿Y hoy cómo haces? ¿Lo estás pagando bien? ¿Lo compré? ¿Lo compré? ¿Lo compré la parte del omniscomo a pagar. Y yo creo que, si no me equivoco, es una parte, bueno, muy dulce y muy amargo. De la alegría es que compré la parte del omniscomo a pagar ese omniscomo a pagar ese omniscomo a pagar. Claro. Sin sacrificio no hay nada. Exactamente, metiendo horas para hacerlos. ¿Cuántas horas metes? Metes 16 horas. Antes, cuando había recargo, metes 20 horas. Casi no dorme en tu casa. ¿Cuánto te falta? Me falta un año y medio. Bien. Y estamos casi ahí. Cuando empezamos, era para entrar un túnel, nos veía al otro lado. Ahora estamos viendo la luz de túnel para el otro lado. Y tenés que salir. Exactamente. ¿Qué ha significado Cusa para vos? Cusa para mí, yo me acuerdo, primera conferencia del presidente, yo estuve ahí, creo que en Palacio, yo creo que me marcó unas palabras. Y la palabra de eso me quedó siempre. Somos una familia. Y Cusa para mí es una familia. Mientras que tenemos trabajos, que estamos trabajando y estamos cobrando sueldos, pero Cusa es una familia. Y agradezco a mucha gente de la cual, como jubilado, como todo lo que ha pasado, porque sin esa gente, yo creo que la empresa no puede estar de pie hoy. Porque sacrificaron la vida de ellos, dieron lo mejor de ellos, cuidaron. Entonces, nosotros hoy, lo que yo tengo en mi mente, en mi corazón, que tenemos que seguir esa misma empresa que es familiares para lo que viene atrás. Como hijos, como nietos, como todo lo que viene atrás, para que ellos también puedan aprovechar, como ellos los jubilados también han hecho lo mismo. Porque no solamente decimos que vamos a trabajar y ganamos sueldo, o tenemos una empresa, o tenemos una empresa que estamos trabajando, pero no es suficiente. Porque si esa gente no había cuidado lo que estamos pisando, trabajando, no podíamos estar hoy. Merci beaucoup. De rien.